Hola amigos cómo están bienvenidos al canal soy John Vargas fotógrafo estoy radicado en la ciudad de Bogotá estoy preparando el set para una sesión de fotografía que vamos a realizar con Natalia vamos a utilizar tres flash dos cabezas de flash elincron la luz principal va a ser ésta con una potencia de f8 vamos a utilizar como modificador un paraguas plateado este paraguas plateado nos entrega una luz semi dura y nos permite resaltar los brillos de la piel el otro flash que es un esquema diagonal es este flash que lo vamos a utilizar también con una cabeza elincron pero éste lo vamos a utilizar una potencia de f11 para que la luz sea más suave y más envolvente lo que vamos a utilizar es un softbox de 60 por 60 adicionalmente vamos a utilizar una luz de relleno en este caso vamos a utilizar un flash speed light que es un job no y lo vamos a utilizar con este paraguas translúcido y como otra fuente de luz adicional vamos a utilizar este rebotador plateado el cual nos va a ayudar a remarcar la silueta de la modelo vamos a utilizar el fondo blanco en algunas fotografías vamos a modificar el esquema cambiando este flash para poner para colocarlo acá también para que nos ayude a rellenar de una forma diferente y vamos a cambiar este rebotador lo vamos a poner por la parte negra para que nos cree más contraste por este lado la sesión de fotografía que hemos organizado con natalia es una fotografía sensual pero al mismo tiempo lo vamos a hacer con prendas muy urbanas hemos decidido realizarla con una camisa de cuadros un short vamos a utilizar también un overall en fin es una ropa muy urbana muy juvenil en las poses vamos a resaltar mucho la figura de ella ella tiene una figura y un cuerpo muy armonioso por lo cual vamos para poder ver esas 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 curvas vamos a dejar espacios en el cuerpo entre los brazos y el cuerpo para que se pueda reflejar esa en la figura si dejamos los brazos pegados al cuerpo visualmente vamos a verla así de gorda por lo cual vamos a dejar espacios negativos entre los brazos y el cuerpo para que se vea el contorno de la figura durante la sesión de fotografía vamos a contar con la presencia de la hermana de natalia es muy importante el tema de los acompañantes no es muy bueno de que los fotógrafos estemos solos con las modelos y menos en este tipo de fotografía en el cual van a hacer unas fotografías que vamos a mostrar un poquito de piel entonces es importante ella me dijo que iba a ir con la hermana me parece muy chévere la idea la hermana la va a hacer sentir muchísimo más cómoda y va a estar mucho más relajada y vamos a poder trabajar con de una forma mucho más fluida bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse en al canal darle like compartirlos en sus redes quiero agradecerle mucho el apoyo que he recibido de muchas personas tengo unos comentarios muy positivos estaré respondiendo a los comentarios o preguntas que tengan me lo pueden dejar en el buzón de comentarios aquí en la parte de abajo del vídeo o si quieren me pueden mandar un correo a mi mail que es info arroba john varga fotografía punto con con muchísimo gusto les estaré contestando a ustedes todas las inquietudes que se les pueda presentar quiero brindarle un agradecimiento muy especial a todas las personas que me han apoyado durante este proyecto de fotografía he tenido unos comentarios muy positivos y esto me ayuda a continuar realizando estos vídeos de fotografía si tienen algunas ideas sobre vídeos nuevos de que lo que quieran ver que quieren que les presente con muchísimo gusto estaré para ayudarles y para colaborar nos vemos en un próximo vídeo